No se olviden que en la semana pueden participar del sorteo que vamos a hacer de uno de los cuadros de la escenografía, nos tienen que seguir en NKZTV, nuestro Instagram, etiquetar gente, amigos y tienen más chances obviamente, así que ahí está. Che, quiero leer este, me quedan un montón de mensajes, pero quiero leer aunque sea uno, porque dice, somos Cintia y Abuel de Puerto General San Martín, mirá donde nos miran, si podemos hablar del super adobe. Bueno, nos encanta que nos tiren temas, sugerencias, se los vamos a pasar a los arquitectos, y así surgen y así aprendemos todos. Por si ustedes no lo saben, Fernando Robles es arquitecto, es una de nuestras últimas incorporaciones, es nuestro arquitecto tecnológico, porque él mezcla, y cómo circula el viento y te muestra, cómo circula el viento por un ambiente, nos encanta, cómo se mueve el sol, ¿me entiendes? Y hoy me trajiste algo... Algo también interesante, bueno, principalmente quería saludarlo y felicitar a todos los integrantes del programa, por los 700 programas, y bueno, y agradecerles también porque siempre me invitan y bueno, y por todos los lindos momentos que pasaban, muy charlamos. La verdad que sí. Sistema de Información Geográfica te traje hoy, ese es el tema. Sistema de Información Geográfica. Sí, la sigla es SIG, S-I-G. Parece un tema muy de afuera, pero en realidad todos estamos inmersos en los SIG en nuestra vida cotidiana, cuando nos tomamos un colectivo, cuando pedimos al delivery, cuando viajamos en avión, cuando compramos un producto en internet. O sea, está relacionado con la arquitectura de manera tangencial, o sea, pero más a la logística, al ordenamiento urbano, al planeamiento de nuestras ciudades, a la gestión del suelo, al... El posicionamiento, digamos. El geoposicionamiento. Básicamente es un cúmulo de información, que eso es lo que hace el sistema de información, mucha información, cargada en una geolocalización, o sea, en un punto específico de la superficie terrestre. Yo traje un videíto para que lo veamos. A ver, me encanta. A ver, vamos a verlo. A ver, ¿lo tenés ahí? A ver. Básicamente, la Tierra lo que hace es simplificarse, ¿viste? Se divide en latitud, longitud, es como el GPS, básicamente. Se divide para poder ubicar esa información en un punto específico. Y, bueno, se modela a través de software, ¿no es cierto? Esos elementos tienen esa información y, bueno, después se terminan vinculando para tener diferentes aplicaciones hoy en día. No es algo nuevo. En 1854 ya se usaba algo de esto. Este médico que es de Inglaterra, John Nowe, tuvo la gran idea para la pandemia del cólera. Ahí se ve un pequeño barrio de Soho, de Inglaterra. Registró, ¿no es cierto?, en ese barrio, en rojo, todos los casos de cólera. Y en azul, los pozos de agua. Y lo que hizo, de una manera gráfica, relacionó dos tipos de información y se dio cuenta que, bueno, el cólera, en fin, era producto, ¿no es cierto?, de un pozo contaminado. Bueno, y ahí inició toda una investigación. Esto, como te decía, hoy en día tiene muchísimas aplicaciones. La distancia de los hospitales, la cuestión de las laborales, digamos, el planeamiento en general, la gestión de los riesgos de hídrico, de emergencia sanitaria. Que directamente lo que hace es, esa información se trabaja muy a nivel gráfico, sobre un plano. Entonces, lo que te permite es detectar, así como lo hizo John Snow, ¿no es cierto?, esa combinación de la información. Y bueno, y hoy, todo lo que es política del suelo y la gestión del suelo, se maneja mucho con esta herramienta. Inclusive nosotros, bueno, ahí a nivel productivo también, muchos que se dedican, ¿no es cierto?, a la producción agrícola, utilizan este software para gestionar el campo y decir, bueno, ¿cuál, dónde está la cosecha?, ¿cuál es el área donde tengo que empezar a trabajar? Sí, de hecho hay cosechadoras que ya se manejan solas porque es... Exactamente. Y con esto es lo que, bueno, generalmente se hace con eso, ¿no? Y hoy el SIG, estos sistemas de información geográfica, se utilizan mucho, se está empezando, se viene utilizando hace varios años, ya debe tener 30 o 40 años ya de implementación, pero es una herramienta muy potente porque relaciona mucha información, ¿no es cierto?, para todo este tipo de aplicaciones, ¿no es cierto? Es parte de nuestra vida, y muchos no lo pensábamos de esta manera. La verdad que sí. Muchas gracias, Fer, gracias. Gracias por estar hoy, particularmente, justo en nuestro aniversario. Y gracias por la buena onda que siempre nos trae, ¿sí? Y sabes que aprendemos cosas que no sabía que existían o no las pensaba de esa manera, y también está bueno. Está bueno, gracias a vos. Gente, brinda, yo me tengo que ir a la cocina porque ya está terminando Germancito, pero después me voy a ir para el living para hacer un pequeño brindis simbólico, porque, a ver, como todo o como tantas cosas este año, es diferente. Tampoco podemos hacer un brindis por una cuestión de distanciamiento social, un brindis como hemos hecho otros años, no lo podemos hacer. Así que lo voy a hacer yo, dura tarea de la mía, de manera simbólica. Eso va a ser después. Germancito, bueno, contame lo que estás terminando ya, ya está terminado. Ya está terminado, está presentado, ya está emplatado. Bueno, lo que hicimos fueron las salchichas con muzarella y una masa de hojaldre. Después tenemos una brusqueta con queso Finlandia y unas gambas salteadas al ajillo con un poco de cibulet y hierbas. Después tenemos otra brusqueta con muzarella, tomate, aceitunas negras y jamón crudo. Y después hicimos unas canastitas también con una espinaca, la italiana, como te decía, con un crocante de jamón crudo seco y, bueno, también muzarella. Y, bueno, tenemos un poquito para variar, usamos los mismos productos para ir intercalando en cada preparación para que, bueno, podamos disfrutar también con el brindis, obvio. Cuánta variedad, cuánta variedad. Gracias, amigo, gracias, querido amigo. Y vamos a agradecer también, mirá qué lindo esto. Esto es un regalito, un obsequio que nos ha traído Mara. La encuentran como maratur.reposteria en Instagram y en Facebook también, ¿no? Nos ha traído algo rico para el brindis. Y ahora sí nos tenemos que despedir, ya estamos llegando a nuestro final. Insisto, si recién se enganchan, es un brindis simbólico porque aún dentro de este estudio tenemos que mantener ciertas reglas. Así que es un brindis simbólico. En nombre de toda la gente de Creavisión, de Mario Zulé, de Silvia Roja, de la familia de Creavisión y en nombre de todos los que están detrás de cámaras, agradecerles una vez más por tanto tiempo aguantándonos y dejándonos entrar en sus casas los domingos al mediodía. La verdad que, una vez más, como dijimos al comienzo, es un placer, una alegría, un orgullo, pero también un compromiso de tratar de seguir peleándola y seguir estando acá para llevar buena televisión. En definitiva, el objetivo es ese. Y aprender juntos para tratar de vivir un poquito mejor, con pequeños detalles, o con grandes obras, o con un superdepartamento, o aprendiendo a doblar la ropa para encontrarla más rápido. ¿Qué sé yo? De eso se trata. Gracias, gracias por todo. Hasta el próximo domingo. Que la pasen bien. Saludos. 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 Saludos.